Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida existe, amores con malicia Yo no quería enamorármelo, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo vi Si, ay caramba, que dolor, es el que siento yo Mi corazón tiene la culpa, porque de ti, él se enamoró Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Y pura embarcación Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué puedo hacer si cada vez más yo la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue el que se enamoró Creyendo en ella todo se lo di Sí, sí, ay caramba, sabiendo que ya no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Creyendo en ella todo se lo di